Entonces el tipo dijo que me compraría la vaca si le garantizaba 30 litros de leche diarios durante un mes. Yo sabía que la veterana esa estaba seca y que el precio fijado era muy alto, pero supe sacar provecho sin ser un superhuesa. ¿Cómo? Le vendí la vaca y le entregué 30 litros de leche diarios durante un mes, pero de otra vaca. Fue muy ingenioso y muy honrado de su parte. Eso me recuerda que me estimaron con la vaca que le compré a Luis López. Todavía no ha dado leche y hace un mes de eso. Es muy sencillo, Luisa. Seguramente aún no ha tenido cría. ¿Qué te importa eso? Lo importa todo. Una vaca, para dar leche, tiene que tener cría. Ya lo sé, pero me subleva que así sea. Aunque te subleve, así es, como la gallina necesita del gallo para tener pollitos. Me temo que en todas las especies es necesario el macho. No quiero aceptarlo. En donde yo estudié no se consideraba el macho tan necesario. Así se tratara de vacas, gallinas o mujeres. Posiblemente eso sea cierto donde tú estudiaste. Pero en todo el mundo, el macho es indispensable. Así se trate de gallinas, de vacas o de mujeres. Querida Luisa, te estás poniendo en ridículo. Él es el que está tratando de ponerme en ridículo. Señor Cosillo, usted no podrá hacerlo. Porque hasta ahora nadie ha conseguido ponerme en ridículo. ¡Luisa! Esto sí que no me gustó. ¡Suélteme! Debería de darte un par de cachetadas. ¡Suélteme, le digo! Pero no lo haré. ¿Señora? Así que ella es hermosa, ¿eh? Yo trabajé en las selvas de Chiapas y conocí serpientes que eran mucho más hermosas. ¿Qué es la belleza? Una cosa externa. ¿Qué se entiende por atractivo sexual? Hay opiniones. Un capricho, un impulso pasajero. Sin embargo, ella es muy hermosa. Por supuesto, pero la belleza es relativa y va de acuerdo con nuestro juicio interno. Por cierto, yo traje al mundo a Luisa Bravo y la he tratado todo este tiempo. ¿Cuánto hace que usted la conoce? Miles de años. ¿Hará caso de lo que voy a decirle? No. ¿Por qué no? Porque me voy a casar con ella. ¿A casarse con la tigresa? ¿Cuando hay tantos animalitos domesticados por ahí? ¿Por qué? Porque tengo mis razones muy personales. ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Te debes mil pesos. Encantado de pagártelos y con todo irredo. Yo nunca hubiera pensado que esto pudiera suceder. ¡No llores, mamita! Por la mujer más linda y delicada del mundo. Por el marido más guapo e incrédulo del mundo. A usted, señora, es a la única que hay que felicitar. ¿A mí por qué, joven? Porque con esta boda se terminan todas sus dificultades. Y empiezan las de Carlos. ¿Es eso lo que usted quiere decir? ¿Cuánto tiempo le calcula usted de vida a este matrimonio? Más de lo que usted viviría si yo le repitiera esto a Carlos. Pero si solamente estoy diciendo una broma. Una broma de pésimo gusto. Sobre el suelo. ¿Me permite usted abrazar a la novia? No es a mi marido, sino a mí, a quien tiene que pedirle permiso. ¿Me permite? Se está usted pasando de la raya. Carlos, no es para que te pongas así, ¿no? Un momento. Carlos. Dime. Tráeme mi rebozo, querido. Yo te lo traeré, Luisa. Para eso tengo marido, ¿no? No, no. 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 ¡Gracias! Luisa, se seguirá siendo siempre la misma No Luisa tendrá muchos niños Y será una esposa sumisa ¿Tú crees que? Gracias, Carlos Nosotros nos retiramos Se quedan ustedes en su casa Con permiso Dispense Podríamos hablarle a solas un momento ¿Por qué no? Ve subiendo, Luisa Queremos preguntarle una cosa muy personal Antes de largarnos de aquí ¿No es así, muchachos? Sí Díganos ustedes Tenemos una curiosidad ¿Cuál? Queremos saber si en el acta de su matrimonio Consta que su mujer va a llevar los pantalones ¿Otras preguntitas, señores? Entra ¿Por qué duerdaste tanto, Luisa? Que pases Buenas noches Buenas noches ¡Gracias por ver el video!